Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos acá a Cambio Verde. Gracias por participar hoy con nosotros. La verdad que este es un proyecto interministerial, como comentabas hace un ratito vos, en el cual trabajamos junto con producción y con ambiente desde el Ministerio de Gobierno para ofrecerle algo a la gente a cambio de sus materiales reciclables. Es así que nosotros estamos trabajando con un sistema de vouchers en el cual la gente nos trae más de 20 elementos reciclables y nosotros le ofrecemos un voucher con un valor económico para que puedan hacer uso de este mismo en la feria agroproductiva el día que se realice el evento. Este voucher lo que está buscando un poco es valorizar los residuos que cada uno tiene en su casa sabiendo que podemos reciclar y que ese reciclaje nos aporta algo. Entonces la gente se va de acá con un voucher para utilizar en cualquiera de los puntos de la feria. Ayudamos a esa persona a que pueda comprar quizás un poco más o a un precio más accesible y a cambio ayudamos al feriante a que pueda vender más cantidad de productos. O sea, yo puedo traer mis reciclables que pueden ser botellas de vidrio, botellas de plástico, cartón y demás. Ayudo al ambiente y también puedo llevarme un voucher para poder comprar en la feria. Sí, sí, totalmente. Tenemos esto que es el triple impacto en el cual hacemos colaboración ambiental, económica y social. Entonces se cierra todo en un círculo virtuoso que le hace bien al ambiente, al consumidor y al productor. Aparte de eso, depende de la edición que tengamos. Tenemos ediciones especiales o ediciones donde nos acompañan otras direcciones que también aportan lo suyo. Desde la subsecretaría de residuos nos aportan mucho compost, que es algo que por ahí la gente necesita en estas épocas que se viene el trasplante y que uno está sembrando y también tenemos otro tipo de cosas como plantines, como juegos infantiles para niños, todo ambientizado y concientizado para esta práctica ambiental. Gracias. 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 Gracias.